Bueno, se lo habíamos adelantado con las imágenes de Estor Uriarte y la fila continúa. ¿Para qué, Héctor? Tú nos contarás. Buenas noches. Buenas noches, John. ¿Cómo estás? Mira cuántas personas son. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Uy, todavía la fila va hasta allá. Por lo menos deben ser hasta el momento, John. Hay unas 100 personas hasta el fondo, entre personas de la tercera edad están también algunos menores. Bueno, te digo que hay de todo aquí en esta fila. Son las personas que puntualmente están, tú recordarás, durmiendo en la parte trasera de la terminal de buses de La Paz. ¿Por qué toda esta fila? ¿Por qué toda la gente está acá? Quiero que veas, por favor, detenidamente los pies de las personas que están aquí. Muchos no tienen zapatos, algunos solamente están con abarcas, más el frío que se tiene, la poca ropa que tienen. Están de pronto algunas señoras solamente con una calza, una pollerita. ¡Hace frío! Sí, frío. Mucho frío en la noche. Sí. ¿Se necesita cobijo? Sí. ¿Una frazadita? Sí, frazadita, sí. En calle se durma, dormimos. Sí, duermes con la familia, mamita, ¿estás? Solita. ¿Solita estás? Sí, con mi mamá, abuelita, sí. Sí, mamita. Bueno, como pueden ver, esta es la situación. ¿Pero por qué estamos acá? Hay un propósito principal y esto aboca puntualmente a la Embajada de Argentina que sí ha llegado todo el cuerpo diplomático hacia este sitio. Y quiero mostrarles, por favor, qué es lo que se está haciendo en este lugar. Miren, acá está prácticamente. ¿Cómo está? Estamos justamente con el encargado de negocios. Bienvenido a Bolivisión realizando una entrega solidaria a la gente que está en el lugar y que nace la iniciativa desde la misma Embajada. Bienvenido a Bolivisión. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Estamos acá junto con los miembros de la Casa Argentina, de las agregadurías militares, de prefecturas, de gendarmería, dando una... De la Armada Argentina. Gracias, niñito. No, por favor. Dando una mano a nuestros hermanos bolivianos que están en situación de calle. Bien, frazadas, comida, ¿qué otra cosa se les está entregando? ¿Solamente esto alcanzará para todos? Esperemos que sí alcance para todos. Tenemos algo de ropa, juguete para los niños. Bien. Así que... Muchas gracias. No los distraemos más. No. Porque están justamente realizando toda esta labor. Es todo el equipo que bien nos estaban explicando. Y por este lado quiero mostrarte... Mira, aquí están las frazadas que se han traído. John, Miriam, por allá es lo que nos estaban explicando. Hay algo de comida, galletas, hay ropa para bebés, hay ropa para mujeres, hay ropa para niños, para varones también. Entonces, durante los próximos minutos van a tratar de que todo esto se pueda repartir y entregar a la gente. No solo por las bajas temperaturas, sino también por la necesidad que existe en algunos espacios de La Paz. Y continúan repartiendo y se continúa entregando. Bueno, ya es hecho habitual de que la gente de diferentes regiones, en particular del departamento de Potosí del norte, de Potosí, de Oruro, Cochabamba, del área rural, lleguen hasta La Paz para poder, ¿qué te digo?, apostarse en alrededores de la terminal. Pero también hay sectores que llegan para ayudar a estas personas. Así que en este caso, la Embajada de Argentina, que está presidida por el embajador Ariel Basteiro, juntamente con las demás reparticiones de la embajada, pues han decidido llegar y ayudar desde Argentina para los bolivianos. Para aquella gente que está en situación de calle, que pueda recibir un plato de comida caliente, que pueda recibir una frazada, que pueda recibir juguetes. Los niños, como ustedes están observando ahí, y por lo menos paliar un poquito los momentos difíciles que estas personas viven en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno, por recoger unas cuantas monedas, vender algún tipo de dulces, y recoger, por supuesto, la economía que quieren mejorarla y llevar hasta sus diferentes regiones. Ahí está, de los argentinos para los bolivianos, la ayuda que se está recibiendo también durante esta noche. Muchas gracias Héctor, por la unidad móvil, y una vez más, el agradecimiento considerado a los argentinos, que ayudan a los bolivianos también, que están en situación de calle. Gracias.